Somos seguridad vital. Por esto apostamos por el uso de nuevas tecnologías en la educación para la seguridad vial. Nuestros simuladores ofrecen una experiencia interactiva, eficiente, dentro de un ambiente controlado, seguro y absolutamente libre de riesgos. DriveSim es la herramienta perfecta para ser utilizada en escenarios de formación en seguridad vial, cursos de prevención de riesgos laborales o cursos de amaxofobia. Con él identificamos hábitos inadecuados de conducción, simulando ambientes de climatología adversa, comportamiento agresivo de otros conductores y diversos tipos de vías. Nuestros expertos harán un análisis de esta información para retroalimentar a nuestros usuarios y así aplicar las medidas correctivas requeridas. Motodrive 1 verifica la coordinación básica de los controles de pies y manos por parte del motociclista y proporciona a los usuarios un medio seguro de experimentar los peligros potenciales que pueden surgir en la vía e identificar la respuesta ante los riesgos. Para el factor humano, ofrecemos un software especialmente diseñado para el sector y así despertar la conciencia de los conductores. Nuestras gafas simuladoras de ebriedad en diferentes niveles permiten experimentar los riesgos de ver en exceso y conducir. Seguridad vital, escultura y tecnología para una movilidad más segura y responsable.